Gracias, de verdad. Te parece que vayamos a una triste noticia, porque pues ayer se da a conocer la muerte de La Prieta Linda. Sí, Enriqueta Jiménez, La Prieta Linda. Exacto, una cantante y actriz muy importante, y bueno, involucrada en todos los sentidos en el espectáculo, no solamente por su carrera, sino por su familia, por sus amigos, por la gente que ayudó, por la gente que salvó, refiriéndome específicamente a Juan Gabriel, ¿no? María Teresa Enriqueta Jiménez nació en Salamanca, Guanajuato, un 4 de julio, y murió el 21 de septiembre del 2021. Por supuesto, además, bueno, familiar de los Aguilar, ¿no? Ya que era hermana de doña Flor Silvestre, que murió también hace, creo que menos de un año, ¿no? Me parece que menos de un año murió doña Flor. Por ahí como un año, ¿no? Ajá, y bueno, empezó su carrera a los 13 años, imagínate nada más. Obviamente cantó música vernácula, música mexicana, realizó muchísimas películas también, programas radiofónicos, entre las películas que podemos mencionar, hubo películas en blanco y negro, y películas a color, en las que estuvo, ¿eh? O sea, tuvo esa transición, y bueno, por supuesto, también muchos la recuerdan, porque fue muy mencionada en la vida y en la historia de Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque ella lo saca de prisión, lo ayuda. ¿Quién sabe si también tendríamos Juan Gabriel si no le hubiera ayudado a la Prieta Linda, eh? Exacto. Porque en aquellos tiempos, bueno, para empezar, estaba en la cárcel. Iba a salir expresivo, o sea, como se le dice a alguien que estuvo en la cárcel, expresidiario, y ella comenta, estaba leyendo ahorita en la mañana, que hicieron un pacto, ella y Juan Gabriel, cuando él salió de la cárcel y cuando lo llevó a la disquera RCA, donde ella hacía sus discos, hicieron un pacto de que no iban a hablar de que él estuvo en la cárcel. Que iban a hablar únicamente de sus canciones, de su talento, y ella le dijo, perfecto. Porque además, tú acabas de decir una frase que cobra mucho sentido y es muy poderosa. ¿Quién sabe si hubiera estado, hubiéramos tenido a Juan Gabriel? ¿Por qué? Porque el archivo como tal no existía. O sea, todo lo que era la investigación, la carpeta de investigación, como se llama hoy, no existía. O sea, lo metieron a la cárcel de una forma arbitraria. Por influencias, ¿no? Sí, entonces no se sabía cómo podía salir. Toda esa documentación y no hubo pruebas, no hubo nada. A mí se ve que también salió por influencias. Sí, claro. Porque ella era cuñada del director del penal. Que eran familiares, o sea, de Andrés Puentes. El exesposo de Tatiana, ¿no? Ajá, de hecho, la hermana de... Rosenda. De Andrés Puente, se llama Rosenda, ¿no? Y Juan Gabriel hizo una canción muy famosa. Entonces, bueno... A la Prieta nunca le compuso una canción, ¿no? Yo creo que sí. Seguramente. Estaba en un video con él, ¿no? También. Bueno, está en el de donde están todos, ¿no? Donde está este... Lucha. Lucha, el dolor, Lola Beltrán. Hubo un disco con ellas. Ella le cantó canciones a Juan Gabriel. Pero donde había como tres mujeres. No, pero no era... Era Amalia. Amalia. Lucha. Lucha y Lola. Ah, ok. Bueno, la verdad, una historia padrísima. Una vida longeva. Una gran carrera. Una gran historia musical, artística. Y, pues, ahí está la... Y una gran labor que hizo, ¿no? Que descubrir a nuestro divo de Juárez. Este... Que quién sabe cómo sería la historia. Pero, pues, también su historia fue muy bonita, ¿no? Mucho... Pues, muy... Es una historia poderosa. Claro. O sea, es una historia en la que hubo muchos éxitos, ¿no? Este... Entiendo que la gente, de alguna manera, se centró mucho en lo de Juanga. Pero hay una historia... Ella tenía una carrera. Impresionante. Mira, aquí me lo dice alguien en privado. Me dice... Lo más triste de la Prieta es que todos los medios la mencionan como la hermana o amiga de Juanga. Y no recuerdan sus largas temporadas en el teatro de la ciudad con sus estampas mexicanas. Claro. Esta mujer, como la mayoría de las cantantes de música vernácula, ponen el nombre de México muy en alto. Porque son mujeres que son muy solicitadas a nivel internacional para cantar en embajadas, en eventos. O sea, una ida a Cuevas ha ido a Japón, ha ido a... ¿Sí me entiendes? Y todas ellas, Lora Beltrán, Lucha Villa, La Prieta Linda, son mujeres que de verdad pusieron el nombre de México muy en alto. Y pavimentaron el camino a las que están ahora, ¿no? Aida Cuevas. Claro. Y bueno, también lo del nombre, lo de la Prieta Linda, se lo puso... Hay dos versiones. Se la puso Clavillazo, es una de ellas, Manuel Espino Clavillazo. Y la otra es que la Prieta la escuchó en una canción que traía el estribillo, mi Prieta Linda, no sé qué, y que le gustó. Y dijo, así me voy a llamar. Oh. Entonces, por cual nos vamos, pues. Claro. Me dicen aquí que Juan Gabriel le compuso Mañana, Mañana. Ah, era para ella. Mañana, Mañana. Ya será otro día. Entonces, no, bueno, es que podríamos hablar muchísimo de una leyenda de la música vernácula, ¿no? Sí. De una mujer que pasó, como les digo, del cine de blanco y negro al cine de color. Sí. De la época, ¿no? De la época de oro, de la época padrísima, porque pues esta época es de las más inolvidables, ¿no? Sí, y se murió, pues, Flor Silvestre murió en noviembre. Ni siquiera un año después la esperó, ¿no? Luego, luego. Y no acabaríamos, no acabaríamos de decir todos los discos, porque tú te acuerdas que estos famosos grababan una cantidad de discos, ¿no? Sí. O sea, grabar, 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 todos éxitos, todos éxitos, o sea, de verdad, un ser artístico impresionante, mucho que decir, mucho que aplaudir, gran, gran carrera y, bueno, pues, descanse en paz. Descanse en paz la gran Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Correcto. A ver qué dicen los farandularos de ella. Pues que ya está con su hermana Flor Silvestre, dice Princesa Susy, descanse en paz, dice Judith. Ya está en el cielo, ok. Hola chicos, ya no se puede publicar en el grupo de Facebook, si es algo de novelas, no lo aceptan, pregunta Tami. No, es que, este, por ahí creo que se confundieron, o sea, lo que dijeron es, publiquen de todos los temas, publiquen de música, publiquen de teatro, publiquen de cine, publiquen de televisión. Bueno, este, yo sí les puse, oigan, nomás no nos vayan a borrar los comentarios de telenovelas y ya las chavas, las administradoras nos dijeron, pues no va, no, o sea, pero nada, esto no va a suceder. Entonces por ahí hubo una, una confusión, pero todo tranquilo, todo en paz. Acuérdense que un grupo de un espacio como este, tiene que decir mucho sobre el mismo espacio, es decir, ustedes saben que aquí Buena Vibra, este, hablamos de cosas picosas de los famosos, pero también nos encanta resaltar lo bueno. Entonces, hagamoslo así en el grupo, ¿no? Mira, dice Princesa Susi, ya cambiando de tema, ¿qué canción con nombre de mujer te gusta más? Fanny de Leodán o Melina de Camilo Sexto. Melina. Hay muchísimas, fíjate que yo tenía una amiga, tenía, porque hace mucho tiempo que no la veo, que se llamaba Melina, por Camilo de Estos, por la canción. Es que, ¿cuántas canciones han generado que les pongan su nombre a sus hijos, no? O cantantes. Me gusta mucho Noelia de... Gracias. 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 Gracias.